Es el turno de Matías López. Me gusta que interpreten. Como que la parte actoral, lo expresivo, es algo primordial. Total, porque buenas voces hay un montón. ¿Qué esperan del participante? Yo en principio que venza los nervios, porque lo veo zarandeándose como loco. ¡A bailar, a bailar! ¡Arriba conmigo! ¡Eso! Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti. Bailando yo en el polo. Bailemos una sola vez. Bailar pegados o más fuego. Abrazados al compás. Y separaré jamás. Tu cuerpo de mi cuerpo. Y se animan a cantarla conmigo. Bailar de pegados es airar. Igual que baila el mar. Y se animan a cantar con los serfines. Corazón con corazón. En un solo salón. Dos bailarines. Abrazadísimos los dos. Acariciándonos. Sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar. Vamos a probar. Probar el aire y te dé volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Así cantó Matías López de Rosario. ¿Cómo le metió ritmo a esta primera canción, maestro? ¿Cómo se siente? La verdad que contento, contento. Sinceramente, los nebios arrancan un poquito ahí atrás del escenario, pero una vez que estamos acá en la pista ya todo fluye. Bien, vamos a ver qué pasó con esta primera canción y usted se llevará a sus conclusiones. Vamos a preguntarle a Elena cómo si votaste o no lo votaste. Buenas noches. Buenas noches. Me encantó. Te voté, claro que sí. Me divertí, bailé, canté, todo junto. Te felicito. Me encantó. Muchas gracias. Mati, me encantó a mí también. Me volví loco. Cantamos, bailamos, disfrutamos todo. Me encanta cómo recorrer las pistas con este tipo de temas. No solamente hay que quedarse quietos, también demostrar lo que la letra dice. Y lo hiciste todo re bien, así que te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Gustavito lo votó o no lo votó? Matías, te voté y le pusiste ritmo, color y alegría, que era lo que estaba necesitando esta tribuna. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, te llevarás una especie de imagen. Repito, no siempre lo que uno siente es la verdad, pero bueno, la verdad la veremos después. Señoras y señores, un aplauso pasó por aquí Matías López.